Un total de 140 mujeres recibieron en Ciuna su crédito bajo el programa del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, Usura Cero, que les ha cambiado la vida a las mujeres de Ciuna en el Caribe Norte. Claro, para mucho. Imagínense que yo mi negocio lo empecé vendiendo tortillas, echaba tres libritas de maíz, y ahí cinco, y ahí diez, y ahora tengo mi pulpeñeguita, gracias a Dios, al préstamo. Este programa ha sido de mucha ayuda para todas nosotros, yo ya llevo el crédito número 7, siempre agradeciéndole al Gobierno, porque nos ha dado la oportunidad de apoyarnos en esto, y así sobresalir un poquito más, nosotros los hombres, también las mujeres podemos. El comandante Daniel y la compañera Rosario están inyectando con estos créditos un millón y medio de Córdobas a la economía local. Hoy se les está entregando créditos, ¿verdad?, a través de los diferentes grupos, y se está haciendo entrega de un millón y medio de Córdobas. Este millón y medio de Córdobas va a llegar a las familias de las 140 protagonistas, ¿para qué?, para que sus negocios vayan creciendo cada día más. Ha sido un programa de bendición, ¿verdad?, para todas las mujeres y para todo el país en general, porque es un programa que se está desarrollando, o se ha venido desarrollando desde que nuestro Gobierno está en el poder, como una bendición para todas las mujeres nicaragüenses, y en particular, ¿verdad?, aquí en el tránsito minero. Las mujeres trabajan en diferentes rubros, como pastelería, peluquerías, panaderías, pulperías, tortillerías. En Crónica TN8, José Garth.